El Ápil ha impugnado a Fuerza Popular mil actas de Lima. Perú Libre impugnó mil doscientas ochenta y seis actas electorales, especialmente de Lima. Perú Libre ha impugnado mil doscientas ochenta y seis actas electorales, casi todas ellas en Lima. Cada impugnación, escribe él, cuesta cuatrocientos dieciocho soles. El partido del lápiz gastó quinientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y ocho soles. El Ápil ha impugnado a Fuerza Popular mil doscientas y seis actas electorales, casi todas ellas en Lima.